¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo y lo que veis aquí de fondo en este nuevo formato que he traído al canal para traeros las noticias del mundo de los videojuegos. En el vídeo de hoy veremos, como veis de fondo, que Nintendo ha subido el valor de sus acciones como la espuma desde el lanzamiento de Nintendo Switch Lite anunciada en el día de ayer. Esto no es casualidad, esta subida de las acciones se debe a dos motivos. Primero, a que los analistas han dicho que este producto será un éxito en ventas y segundo, a que los inversores han apoyado fuertemente a la compañía creyendo estas palabras. ¿De acuerdo? El producto de Nintendo Switch Lite, según los analistas, será un éxito por dos motivos. El primero, por la portabilidad de la consola, ya que los analistas consideran que el éxito de Nintendo Switch ha sido principalmente conseguido gracias al tema de la portabilidad de Nintendo Switch como videoconsola. La parte portátil es lo que la gente más interés ha tenido sobre el producto desde que salió, empezando por el mercado japonés, que lo ha cogido con los brazos abiertos y ha conseguido ser la consola más rápidamente vendida de la historia de esta generación, ¿ok? Y por lo tanto, esto es un punto en el cual los mercados han respondido bien a parte del siguiente punto que os voy a decir ahora, que es el tema del precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, dentro del mundo del marketing, que un producto o un precio menor tiene más ventas. Repito, un producto o un precio menor tiene más ventas. Las características recortadas de Nintendo Switch, la normal a Nintendo Switch Lite, no son excusa para que la gente no compre la Nintendo Switch Lite, por los motivos que os he dicho. Primero, porque la gente quería Nintendo Switch principalmente por el tema de la movilidad y segundo, porque esta consola, que es únicamente portátil, es más barata. De hecho, el tema del precio ahora lo vamos a ver porque ha habido cierta, entre comillas, discrepancia entre diferentes tiendas y ha habido cierta polémica alrededor del tema de los precios y yo voy a intentar aclararlo lo máximo posible después de haber cogido la información de fuentes lo más oficiales que hemos podido ver en las últimas horas. El tema del precio. Cuando Nintendo dio el precio en el día de ayer, dio un precio de 199 dólares en el mercado americano. Este precio era un precio sin impuestos. Exactamente igual que sucedió con Nintendo Switch. En Nintendo Switch dijeron 299 dólares más impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Al trasladar la noticia a medios europeos barra españoles, todo el mundo trasladó la equivalencia de euro dólar de 199 dólares a 199 euros y consideró que ese era el precio con el IVA o los impuestos del país donde tú vivas correspondiente. La respuesta por parte de Nintendo parece ser clara que eso no es así, que la consola costará 199 euros, 199 dólares más los impuestos correspondientes a Estados Unidos y los correspondientes a España, Europa o allá donde la compres. A la hora de editar este vídeo, justamente después de comer, en Game España han anunciado que se venderá la videoconsola en preventa por 219,95 euros y en Amazon se sigue manteniendo el precio de ayer de 239,99. Evidentemente Amazon el precio de 219,95 lo va a tener que igualar. En el caso de que Game España esté haciendo una oferta, Amazon pondrá el precio de Game España en pocas horas. Prácticamente esto está asegurado porque Amazon tiene que dar el mejor precio de la venta de un producto. Es su política de empresa, ¿ok? Y por lo tanto, tengamos en cuenta de que quien quiera una Nintendo Switch Lite la podrá comprar por 219,95 euros en las tiendas, ¿de acuerdo? Empezando por Game España y luego yo creo que el resto les seguirá para poder hacer que todo el mundo esté en una competencia de precios suficientemente buena para poder vender, porque el que venda más caro de 219,95 prácticamente seguro Game España se llevará el gato al agua. Por lo tanto, olvidémonos del precio de 199 euros, el cual a día de hoy no va a ser posible debido a que se calculaba el precio sin impuestos. Dicho esto, también tengo que decir que ese precio con impuestos, evidentemente los impuestos no se los lleva Nintendo y que el precio de Nintendo ha sido pensado desde el punto de vista de lo que hizo con Nintendo Switch. Nintendo Switch la vendió en Estados Unidos con 299 dólares sin impuestos y Nintendo Switch Lite la mete en el mercado de Estados Unidos por 199 dólares sin impuestos. Con lo cual, la diferencia entre una y otra, equivalentemente en Estados Unidos por lo menos, será de 100 dólares. Repito, será de 100 dólares. Lo que sea aquí en Europa puede ser un poco más, un poco menos, por el cambio de moneda euro dólar que siempre se hace un incremento aquí en Europa, por motivos X, motivos Y, ¿de acuerdo? Eso ya habría que preguntarle a Nintendo. Pero el tema es que costará más barata que el anterior modelo y por lo tanto, según la primera explicación que he dado en el vídeo de hoy, todos los analistas consideran de que ese producto será un éxito en ventas. ¿Un éxito en ventas por qué? Porque es portátil y porque es más barata. Hay mucha gente que negará de que esta consola sea vendida porque tiene menos capacidades que Nintendo Switch normal y que se iba a comprar una consola peor que la anterior por 100 euros menos. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de Xbox One X, que es la mejor consola del mercado y la gente no la compra y prefiere comprar una consola mucho más barata como Xbox One S o en el caso de PlayStation 4 Pro, la cual vende mucho menos que PlayStation 4 normal. Porque el tema del precio es determinante. Repito, el término de precio es determinante. ¿Por qué? Porque la gente, no todo el mundo tiene poder adquisitivo y otra cosa muy importante, que es que cuando tú estás vendiendo un producto en el mercado, la gente cuando lo va a ir a comprar, no todo el mundo entiende qué producto está comprando y mucha gente se deja asesorar. Por ejemplo, un padre que llegue a una tienda, a un game, a un GameStop, a cualquier tienda del mercado, en el cual vaya a comprar la videoconsola para su hijo. El dependiente le dirá, tienes dos opciones, la Nintendo Switch normal con dock y portátil por 329 euros o la Nintendo Switch Lite por 229, 240 euros solamente para jugar en portátil. Entonces el padre podrá tomar una decisión con un ahorro de coste, el cual en muchas ocasiones derivará en la compra de la consola más barata. Por otro lado, habrá gente que directamente diga, ¿yo para qué quiero el dock si no voy a jugar en modo dock? Por lo tanto, esa gente tiene una opción más barata. Y también hay una opción más en el mercado, que son todos esos usuarios de Nintendo 3DS o Nintendo DS, los cuales a día de hoy quieran cambiar de consola portátil. Y ahora a Nintendo le han puesto la mejor opción en el mercado poniendo esta Nintendo Switch Lite. Una consola portátil, la cual viene a sustituir a Nintendo DS. Aunque la propia Nintendo esto lo niegue. ¿Por qué? Porque en las últimas horas Nintendo ha dicho estas informaciones, las cuales son informaciones que todo el mundo tiene que entender que es lo que debe decir Nintendo. Nintendo no puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque si Nintendo dice que mete Nintendo Switch Lite en el mercado para acabar con Nintendo DS, automáticamente nadie compraría Nintendo DS, automáticamente nadie podría ya llamar al tema del interés de Nintendo DS y por lo tanto lo que haría Nintendo es matar directamente a su videoconsola. Esto no lo va a hacer Nintendo y no lo va a hacer ninguna compañía. Repito, lo que va a hacer Nintendo es decir, no, no, esta consola viene al mercado, pero no viene a sustituir a la anterior porque la anterior todavía se venderá. La realidad es que Nintendo a Nintendo DS ya la ha matado porque en este año 2019 no va a lanzar ningún título de renombre y los títulos de renombre que podían llegar a Nintendo DS todos han migrado a Nintendo Switch. Como la familia de Nintendo Switch va a recibir los temas de Pokémon y va a recibir el tema de Animal Crossing a principios del año 2020. Con lo cual, todo esto pone de manifiesto y pone encima de la mesa que Nintendo no tiene claro el futuro de Nintendo DS y sí tiene muy claro el futuro de Nintendo Switch con esta Nintendo Switch Lite. Una consola que, como he dicho al principio, vendrá a ser un éxito en ventas en consolas portátiles y que vendrá a sustituir las ventas de la actual consola Nintendo portátil, la DS, la cual a día de hoy está pasando por su peor momento en ventas desde que se lanzó. Porque desde que se lanzó la consola había vendido muchísimo y en los últimos años, concretamente los dos últimos años desde el lanzamiento de Nintendo Switch, ha visto que sus ventas han ido bajando, siendo altamente preocupante el último año en el cual Nintendo DS dejó de vender bastante respecto a años anteriores. Se habla en torno al 60% menos de ventas de un año a otro después de la salida de Nintendo Switch. Con lo cual, Nintendo ha hecho un movimiento absolutamente natural que los mercados han aplaudido, que los analistas han aplaudido y que sus inversores se lo han sabido agradecer haciendo más confiante a la compañía, comprando más títulos de la compañía y haciendo que el valor de la compañía subiera en bolsa como hemos podido ver en el vídeo de hoy. El tema final del vídeo es sacar una conclusión que es la que quiero hacer con vosotros que es que Nintendo a día de hoy como compañía tiene que tomar decisiones las cuales a veces le gustan a la gente, a veces no, ¿ok? Y evidentemente ellos han tomado la decisión que ellos creen más conveniente. Ellos piensan que Nintendo Switch como consola el primer año vendió muy bien, el segundo año ha vendido bien pero ha vendido menos de la expectativa que ellos tenían porque ellos habían dicho de vender 20 millones de Nintendo Switch y quedaron prácticamente 17, ¿de acuerdo? Y por lo tanto Nintendo ve que esa predicción de ventas necesitaba un empujón. Un empujón que técnicamente con esta nueva videoconsola Nintendo Switch Lite seguramente ya lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque la estimación de los analistas por parte de los que están estudiando la situación han dicho que en el primer año fiscal, en lo que queda después del lanzamiento, el 20 de septiembre de este año de Nintendo Switch Lite, la consola venderá 8,5 millones hasta el fin del cierre fiscal y que para el año siguiente se planea vender en torno a 11,5 o 12 millones de videoconsolas del modelo Switch Lite. Con lo cual igualaría o añadiría muchas ventas al modelo de Nintendo Switch y Nintendo podría decir que las ventas de Nintendo Switch como familia han aumentado y que es una consola con una amplia salud o una salud de hierro. Algo que a día de hoy, con la disminución de las ventas en función de los pronósticos que ellos tenían de objetivos de venta, no podía asegurar. Esta práctica es una práctica muy habitual dentro del mundo de las videoconsolas, os lo digo, PlayStation lo hizo con PlayStation 4 Pro, Xbox lo hizo con Xbox One X, para que todo el mundo que compre una Xbox One X o una PlayStation 4 Pro, las ventas de esa videoconsola computen en la venta del modelo de PlayStation 4 o de Xbox One. Por lo tanto, Nintendo tendrá también todo su derecho para decir que las ventas de Nintendo Switch Lite suman a las ventas de Nintendo Switch normal. Con una salvedad, que evidentemente todos sabemos que Nintendo Switch normal, ¿de acuerdo? Es más cara que Nintendo Switch Lite y siempre va a ser más fácil vender un modelo más barato que no uno más caro. Cosa que PlayStation con PlayStation 4 Pro y Xbox con Xbox One X lo han hecho pero al revés. ¿De acuerdo? Y evidentemente el efecto será también contrario. Nintendo venderá más de las consolas portátiles de lo que probablemente Xbox One X y PlayStation 4 Pro hayan vendido para PlayStation y para Xbox One. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he hablado del tema de la subida de las acciones de Nintendo Switch Lite que ha subido como la espuma por lo que os he dicho. Los analistas consideran que es un gran producto una consola más pequeña solo portátil a un precio menor meterlo en el mercado y también me gustaría saber vuestra opinión al respecto de este nuevo formato si os gusta o no para poder sacarlo en nuevos vídeos. Yo sin más me despido recordándoos que para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca a la locura de YouTube la cual está ahí vídeo entre más gators que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!